Me entumece la memoria cuando el recuerdo ya se ha ido, cuando se llora las pérdidas de todo lo creado, transformado en dolor y dejando heridas del pasado. Nube negra, tú has llegado, sin mayor dificultad, en lugares donde había vida y ahora queda soledad. Hoy caen gotas negras desde el cielo, hoy se han cerrado tus ojos con desconsuelo, tus ríos lloran por tu ambición, el suelo llora su explotación. Más la tierra grita, vida, y su eco vibra al hacerse escuchar, naturaleza nativa perfecta, creada con total exactitud para su renacer. Nada oculta la magia del renacimiento, aguas cristalinas fluyen desde las entrañas para volver a dar vida en abundancia a todos los que la quieren con respeto y elegancia. Hoy son tiempos modernos, cambios de vida, conciencia elevada, armonía equilibrada. El pasado ya se fue con la última lluvia que bañó mi manto en movimiento e invocó a la riqueza de la esperanza dándole regocijos de templanza. Hay quienes son virtuosos en escuchar el mensaje que hay detrás de mis pequeñas olas, despertando el sonido del pálpito de su corazón, quien su ser valoran. Estrellas iluminantes, salvadores de vida, guardianes de tesoros. Estrellas iluminantes, salvadores de tu corazón, Estrellas iluminantes, salvadores de tu corazón, Estrellas iluminantes, salvadores de tu corazón, Gracias.